Tipo, igual fíjate que se cortó mucho el tema de los abrazos con Bocha de acá. Ya no estamos tan... ¿Viste? Re loco. Nada, además no tengo miedo. Sí. Que no tengo miedo a lo que... No, no voy a hablar. Gracias, chicas. Gracias, gente. Vamos, ¿eh? Con todo, vamos este domingo. Envíale la palabra a Catalina al 9.009. Envíale la palabra a Catalina al 9.009. Catalina al 9.009. ¡Vamos! Gracias, chicas. Gracias por venir, loco. Gracias, posta. No puedo gritar porque el hermano no me deja. Envíale la palabra a Catalina al 9.009. ¡Vamos! Bien, furia. No, las amo, boluda, las amo, boludas. Las amo, chabonas. Vamos, furioses. Ahora furioses es. No, sí, obvio. Furioses. Sí. Alejate de Alienatron.